A las alcaldesas, a alcaldes auxiliares, a los miembros del COCODE por atendernos y acompañarnos también en esta mañana tan importante. Algunos vecinos que seguramente también están acá con el deseo de poder ver que el día de hoy oficialmente se va a dar inicio al trabajo que estoy seguro que posiblemente han sido muchos meses, quizás años, que han estado solicitando por la necesidad que vemos acá. Pues en nombre de la municipalidad, quienes hoy tenemos la responsabilidad y el compromiso de poder servirles de esta manera, pues queremos decirles que hoy oficialmente les decimos es un hecho para que esta obra se inicie seguramente el día lunes, me imagino. Por lo que nos acompañan en esta oportunidad las personas responsables, como tenemos acá la presencia de la licenciada Silvia, que es la encargada de ver que el trabajo realmente pueda concluirse. De igual manera, también queremos acá presentarles y dejarles también el conocimiento que el ingeniero Torres es la persona responsable de la ejecución del trabajo. De nuestra parte, pues les quiero decir, estamos con todo el deseo y la buena voluntad. Creo que son trabajos sumamente importantes que debemos de tomar en cuenta. Esto es parte de tantas necesidades que hay. Posiblemente vayan a ver algunos vecinos que nos van a criticar y van a decir, bueno, ¿por qué esta calle? Lo dijeron en el caso de los incales, bueno, ¿y por qué si no es calle principal? Yo creo que todas las calles son importantes. Todas las calles son importantes y pues el día de hoy esperamos que lo más pronto posible podamos concluir con este trabajo y seguramente más adelante, pues le pediremos a Dios que nos permita realmente seguir atendiendo muchas necesidades. Así que una vez más a los respetables vecinos, a las autoridades de nuestro cantón, a los miembros de Tejoles, pues les queremos decir que aquí estamos y pues con el deseo de arrancar la mañana de hoy. Es un hecho y pues yo les quiero, les puedo asegurar, los recursos están ahí disponibles. No es aquello de que bueno, se va a empezar y cuándo irán a terminar. Estamos empezando porque tenemos ya todo, es cuestión de que el tiempo realmente nos permita. Quiero también aprovechar la ocasión para pedirle a los vecinos paciencia. Muchas veces queremos que las cosas cambien, queremos mejoras, pero igual queremos que se sea de la noche a la mañana. Lleva un proceso, aquí hay una serie de trabajos que hay que hacer, el tema de agua, el tema de drenaje, que se va a tener que dejar muy bien asegurado. Hace algunos días tuvimos un problema aquí arriba, que uno de los drenajes se tapó y como ustedes se han dado cuenta, pues los tubitos que han dejado son tubos muy pequeños para familias. Yo diría no como la cantidad que hoy tenemos, pero dentro del proyecto está contemplado todo lo que es tubería de agua, drenaje, también parte del tratamiento de las aguas pluviales, que lo ideal es que pudiéramos nosotros dejar y conectarlo al alcantarillado que debiera de haber. Pero yo creo que esto es un sueño, pero esperamos que en algún momento se pueda realizar. Pero mientras tanto, sí se le va a dar todo el tratamiento, con tal de que las aguas tampoco corran con la fuerza que de alguna manera trae. Así que, juego a los vecinos con prensión y a ustedes como representantes del cantón, pues también pedirles que colaboren con nosotros, que nos ayuden a cuidar el material que en algún momento pueda venir. Porque nos hemos dado cuenta, es lamentable realmente, como la sociedad se ha ido deteriorando. Hemos estado arreglando algunas partes y pues se dejan los adoquines a la orilla de la carretera, de la calle. El siguiente día ya no están. Se lo llevan. Entonces, yo les voy a rogar a todos los vecinos que colaboremos. Si por alguna razón vemos material, pues cuidémonos. Si alguien, estamos viendo que se está aprovechando, se está descuidando, por favor también ayudenos a que aprovechemos de la mejor manera los recursos del pueblo. Al final, es recurso de ustedes, es recurso nuestro y la obligación de que se utilice bien y que lo usemos para bien también está en las manos de ustedes. Así que, les pedimos apoyo a las autoridades principalmente para que nos ayuden a que esta hora pueda realizarse lo más pronto que sí. El deseo de mi parte es que por lo menos para Navidad ustedes ya puedan tenerlo, pero algunas veces hay algunos pequeños atrasos, por lo que esperamos que principalmente para quienes tienen su vehículo, pues van a haber aproximadamente quizás un par de meses que no van a poder entrar, porque después de que ya esté el pavimento, también hay cierto tiempo que se recomienda para que no se dañe tan pronto, porque yo espero que lo que hoy se inicie alcance para unos, o aguante más bien dicho, para unos 15, 20, 25 años, que realmente es, creo que la vida también del trabajo que se está haciendo. Así que, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y su proyecto, ahí está. Como ustedes se recordarán, principalmente las autoridades, lo que había quedado es un porcentaje que no alcanzaba, eran aproximadamente alrededor de 400 mil que estaba presupuestado, pero la verdad es que el proyecto es mucho más allá. Pero hubo toda una voluntad y casi se incrementó, yo diría un 30% más, pero ahí está disponible para que hoy empecemos a trabajar. Así que, muchas gracias y esperamos en Dios que todo salga bien. Muchas gracias. Bueno, en realidad estamos agradecidos, yo creo que ha habido una lucha, más que todo más de tres años y yo creo que no se ha visto, ha sido promesas y no se ha cumplido. Yo creo que estamos viendo que ahora la corporación y el señor alcalde tiene la voluntad de hacer los trabajos y la verdad que, al menos personalmente estoy contento y ya vemos que nuestras calles están llenas de hoyos y lo que tenemos nuestros vehículos, la verdad que ahí a cada rato la reparación, pero gracias a Dios que llegó el momento y esperemos en Dios que lo podemos inaugurar el 25 o el 24 de diciembre. Entonces, ahí estamos. Entonces, muchas gracias y no sé, quizá aquí se quedó un comité.